En el último programa, una pareja de humoristas que dan lo mejor de sí. A cambio, reciben el mejor premio para un artista. El aplauso. Otto Ortiz y Anahel. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Nada? ¿Seguro? En el último programa, ya vimos, ¿no? Hubo pantalón. El mío está roto. El pantalón mío está roto. ¿Está roto? ¿Qué tú quieres? No, no, no. Yo no voy a pasar la vida en esa gracia. No, pero además ese pantalón no está roto. El pantalón de Pablo fue, estaba roto todo por aquí. Pero ese no. Enseña, enseña. No, no, no. Está roto atrás. Ah, se te rompió el... El pantalón, atrás. Es que has aumentado mucho el peso, Titi. ¿Sí? Sí, de verdad. En serio. Miren, no, no. ¿Tú te crees que es mentira? No, vamos a comparar. Vamos a comparar. Miren. Cámara, por favor. Sí. Miren esto. ¡Nooo! Miren esto. Este es Anahel. Yo tenía cólera ahí. Este es... Otro con el patiti. Y esta muchachita que está acá es Laritza Camacho. Eso cuando ustedes trabajaban juntos, ¿no? Año 93. Año 93. ¿Hace poco? Sí, es un... Miren esto. No, mira esto. Mira esta foto. Mira esta foto. Será por servicio, ¿no? No sé. No puede romper la foto. No, no. Me voy a llevar esa foto. No, no. Hay que dar para recibir. Eso demuestra que este hombre toda la vida ha recibido. Porque mira cómo está. Mira cómo está. Claro, por supuesto. Hay un estribillo de una canción que dice, dale para que te den. ¿Ustedes creen que en eso, de que para recoger hay que sembrar primero? Mira, yo pienso que lo mejor que hay en la vida es dar. Porque si tú das, quiere decir que ya en algún momento te dieron. Y... ¿A ti te gusta dar o que te den? ¿Eh? ¿Qué te prefieres? ¿Dar o que te den? Yo me he pasado la vida dando. Dando, es difícil. A mí me gusta dar. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro.